Esto ocurrió en Coatzacoalcos. La antigüedad de la estructura y la falta de mantenimiento provocaron que una parte de las gradas del deportivo Francisco H. Santos de la colonia Puerto México de Coatzacoalcos colapsara con un saldo de ocho personas lesionadas, incluyendo cuatro menores de edad que aún permanecen hospitalizados con lesiones graves. Concluía un partido de béisbol cuando la vieja grada se vino abajo. En su mayoría eran niños los que estaban en el lugar en ese momento. Por mitad se fue todo lo que es la base de la grada. Y de todos los niños, pues todos se sentaron ahí a esperar, mientras que nosotros les servíamos cuando en eso se desplomó eso. Pues dije, era algo impactante, horrible. Pues más tronó y se cayeron las gradas y se cayeron, ahora sí, ocho personitas, de las cuales hay tres que están muy delicadas, entre ellas pues mi hija. Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad. La mayoría presentaban fracturas y golpes contusos. Permanecen hospitalizadas las menores Rosana Román Hernández, de diez años de edad, Valeria Román Alvarado, de catorce, y Karen Santiago Rodríguez, de once años. Esta última es quien tiene las lesiones más graves, con fracturas de piernas y cadera. No ha sido intervenida para su atención. Y así de plano me dijo, oiga señora, pues fíjense que a la niña ahorita pues no la vamos a intervenir ni hoy, ni mañana, ni pasado. Dice, porque se tienen que reunir los especialistas, pues para ver qué problema tiene, porque la verdad yo no sé ni por dónde empezar. Los testigos afirman que las autoridades ya habían sido alertadas de los riesgos, pero no hicieron nada por tomar previsiones y evitar accidentes. Incluso dice el presidente de la liga que ya había reportado eso ya muchos días atrás, pero no le habían hecho caso. Al menos seis instalaciones deportivas de la ciudad de Coaxacoalco se encuentran en igual condición de abandono y con riesgos de colapso. Alfonso Villalobos, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.